¿Qué es lo que pasó allí en la base? ¿Algún problema? Ahorita voy para allí, para donde tengo por aquí en los soldados de Italia. Ya luego hablamos, Charlie. ¡Reclutas, alto! ¡Sormilones, no se han levantado! ¡No! ¡Firme! ¡Tres pasos al frente! Ha pasado un problema en la base. Me acaban de hablar de allá de la base que ha pasado un problema, que ha habido un enfrentamiento. Yo les voy a dar un poquito de destrucción porque este es un bien para ustedes. ¿Sí o no? ¡Sí! Está bien. Otros tres pasos al frente. ¡Tapito, posición! ¡Tenderse! ¿Sabe qué, soldado? ¿Qué? ¡Alto! ¡Soldado Ronald! ¡Presente, mi coronel! ¡Está bien! ¡Soldado Chinito! ¡Presente, mi coronel! ¡Así se habla, soldado! ¡Soldado Peter! ¡Presente, mi coronel! Bien, a ti me gusta que estén siempre en la juega, ¿verdad? ¡Soldado Christian! ¡Presente, mi coronel! ¡Está bien! Bueno, aquí está el nombre del batallón. Nosotros pertenecemos a un batallón belloso. Se puede decir que es un batallón de reacción inmediata. Porque si ahorita hablan de tal parte, ahí vamos nosotros con todo, ¿verdad? ¡Sí! Pues, yo digo que vamos a ir a un pequeño patrullaje. Les voy a dar allí una pequeña marcha. Ustedes no saben ahorita por qué son reclutas, pero por eso soy yo, ¿verdad? Que soy el sargento. ¡Sí, mi coronel! Van a salir marchando. Como vean yo, percibe. ¡Cherry 2! ¡Marche! ¡Cherry 2! 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 ¡Está listo, policía! Esto es un bien para ustedes, soldados. ¡Sí, mi coronel! Saldremos hacia adelante. ¡Alto! ¡Sí, mi teniente! Sí, ya aquí estoy ya con los soldados. Sí, ya vamos para allí a esa misión. Yo sé que lo habíamos entretenido porque usted sabe que le estoy dando un poquito de destrucción a los soldados porque es un bien para ellos. Sí, no se preocupe. Por eso es un batallón de reacción inmediata. Estos cuatro soldados los ando yo bien activos. No tenga pena allí, mi teniente. Vamos. Vamos a ir a patrullar. Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. Sigamos hacia adelante. Vamos a agarrar aquí a este camino. No tengan miedo, soldado. No. No. Los vamos a reemplazar. Dos y dos. Yo voy a llevar dos y dos se van a ir aquí desapartados. Ustedes saben que aquí, en esta zona, es muy peligrosísimo. El soldado no ha visto nada allí. Nada, mi coronel. Está bien. Pero por este lado, es una base muy seria, ¿verdad? Aquí como que alguien se ha estado, ¿verdad? Mire como se mira el soldado. Sí, es. Pega para abajo, porque acuérdense que en la área de operación siempre hay... No hay nada, mi coronel. No hay nada, ¿verdad? Por eso. Aquí, bueno. Mire, aquí ha estado cerca el enemigo, lo que ha dejado. Y aquí hacen dinamita, y allí es donde molestan al soldado. Pero yo veo limpia la zona, ¿verdad? Sí. Vamos a agarrar aquí abajo. Siempre pendiente allí, yendo para abajo, porque acuérdense que hay minas. Soldado. Se puede decir que son minas. Tengan cuidado. Sí, mi coronel. Tengan cuidado, no vean para abajo sin pasear todo esto. Porque eso es peligrosísimo. Tienen que ir viendo para abajo. ¿Qué le pasó, soldado, chinito? ¿Qué pasó? Permítanme, voy a hablar a la base. Revítenlo, yo... Estas no son minas. Son cosas que tienen espinas, tienen pozoñas. Hola, hola, hola. Aquí, Charlie. Charlie, tenemos un caído, un soldado, fíjese que pateó algo como una planta de esas venenosas, como usted sabe que en el área de operación hay todo, mi Charlie. ¿Le pongo de estas hojas? Charlie, me escucha. Sí. Fíjese que tengo un caído en el área de operación. Hubo un problema. El soldado venía allí, pero... ¿Le vamos a poner otras hojas para que aguante? No, no es una, una, este... una... como le quiero decir yo, alguna que lo haya molestado, alguna bala, algo así. Como que él pateó algo, alguna planta venenosa. Sí, Charlie. No, yo lo entiendo, pero yo sé que son soldados buenos. Sí, sí, sí. Sombra, sombra, sombra. Del exilio allí, soldado. Yo estoy aquí. Este monte. Venga. Sería bueno, mi coronel, que le lleguemos para la sombra. Bien, está bien, tráiganlo. Yo voy de retaguardia aquí. Vamos. Soldado Cristian, cúbralos. Cúbralos. Llévense a las armas. Tráiganlo. Vamos. Y el soldadito chino es el más activo, pero es mala suerte porque siempre hay plantas venenosas. Por aquí acuétalo. No, todos. Sí, sí, Charlie. Yo, como les digo, el soldado, él pateó algo. Sí, como que algo pateó, pero hay plantas venenosas, pero primeramente Dios lo vamos a rescatar y es un soldado que sí, siempre anda activo. Sí, hablando, el sargento R, sí, necesito, Charlie, unas dos enfermeras porque dice que el soldado chinito se me ha puesto más grave. Sí, yo las necesito, muy importante aquí. Así es. Vaya, espero eso, pues, que vean muy pronto. Las dos enfermeras necesito. Sí, está bien complicado aquí en esta zona porque hay plantas venenosas como les digo, Charlie. Va, está bien. Vienen en camino ya las dos enfermeras. Va, está bien. Esto es para el dolor, es bueno para el dolor. Tenga los sustenidos. Sí, es que estas plantas son venenosas. Por eso yo les digo, siempre tiene que ir uno viendo para abajo. Disculpenme. Sí, hable. Enfermeras. Ya vienen en camino, soldado Ronald. Nos podemos ir a encontrar para que no se pierdan. No, está bien, esa es la idea. Vaya a ver si ya vienen. Está bien, mi coronel. Necesito otro. Bueno, si necesita otro soldado, llévese otro, pero, ¿verdad? Rápido. Ustedes, soldado, Peter, vamos para allá. Vamos a ir a encontrarla. Vayan ustedes dos. Este crece en Vigelle para allá. Primero, hay que darle otro poquito más. De aire, o que aguante. Mira cómo la dejó. Es bueno para el dolor, ya dejó de quejarte, porque es bueno para el dolor. Para mí está bien en la enfermera. Bueno, queridos amigos, suscriptores, esperemos que no se pierdan la segunda parte de lo que es de los soldados, para quien damos más que todo compartiendo videos. Vamos a estar compartiendo videos de cómo fue la vida de antes. Cómo fue la vida militar de antes, cómo se sufría, ¿verdad? Así es. Bueno, esperemos que no se pierdan la segunda parte, que esto se está poniendo emocionante. Así es. Así es.